Vamos a tener a un grupo soriano que nos va a acompañar durante esta tarde. Vamos a tener a parte de un grupo soriano, mejor dicho. Ellos son sub-zero y son de estilo metal y los tenemos para aquí en nuestro plató y además luego nos van a tocar una pequeña composición que además han preparado precisamente para el magazine. Les presento, ellos son Guillermo Mesa, muy buenas noches. Buenas noches. Y por aquí tenemos también a Manuel Delgado, guitarrista y vocalista. Exactamente. Bueno, bienvenidos al magazine. Muchas gracias. Contarnos por qué sois más, sois cuatro en el grupo. Pues ahí luego está el bajista, que es Eduardo, y está Jorge, que es nuestro batería, que no ha podido venir porque estaban trabajando. ¿Cómo surgió la creación de este grupo? Dejas uno, te metes en otro. Es que no es como surge. Si te ves un momento que has acabado un proyecto, te metes en otro y es que esto es una cosa que te pica y no lo puedes dejar. No es más. O sea que antes habéis pertenecido a algunos otros grupos. Yo sí, yo no. Yo directamente me metía aquí y no sabía a dónde me metía, pero no ha salido mal. ¿A qué grupos perteneciste anteriormente? A Última Ratio, a Soul Trash, a Sound Trash, a Cromañón y ahora ya este. Gracias a nuestro espacio de música estamos conociendo muchísimos grupos sorianos. Es verdad que en Soria hay muchas personas que se implican y que les gusta, que ensayan, que buscan sus grupos, que les encanta actuar delante del público. Y bueno, contarnos cuál es la esencia de Subcero porque además acabáis de sacar un nuevo disco. Sí, además aquí me gusta. Bueno, nuevo. Nuevo primero. Nuestro primer disco. Sí. Y pues la esencia, digamos, es divertirse sobre todo. Lo que buscamos nosotros, o al menos yo, es esa adrenalina que tienes siempre al subir a los escenarios y poder hacer lo que te gusta con la música que a ti te gusta. Y la verdad que eso sube muchísimo el ánimo y te hace tirar para Dante en muchos aspectos. Hay muchísimo trabajo detrás antes de subirse a un escenario, ¿verdad? Porque eso es como ponerle el broche de oro, llegar ahí ya, demostrar todo el trabajo. Quizá a veces no se pueda tanto preparar los conciertos, pero supongo que sí que os esforzaréis mucho para luego que dé un buen resultado en el escenario, ¿no? Bueno, son muchas horas de todo, de aprendizaje, de ensayo, de composición y no sé, mucha cosa. Además, para el disco hemos tenido la suerte de contar con muy buenos profesionales. Lo hemos grabado en las Perón Studios aquí en Soria, ejemplo, a los que recomendamos a todo el mundo que tenga un proyecto que grabar que acude a ellos. Y la portada es de Marta Hernández, una tatuadora de Valladolid, también muy competente, muy buena. La vamos a enseñar para que la pueda ver todo el mundo. La verdad que es muy bonita, está muy trabajada también, ¿no? Y, bueno, bonito no sé si pega mucho con metal. Es un maniqués del Vesca. Original, ¿no? Son maniqués del Vesca. Es verdad. Y, bueno, contarnos por qué me dices también que hacéis vuestras composiciones, vuestras propias composiciones. ¿Cómo es ese trabajo? Tiene que ser muy difícil. Sí, es difícil, pero es difícil si lo haces tú solo. Tenemos la suerte de que todos tenemos algo de cabecita para esto. Llega uno con una idea, un riff, una composición, cuatro frases, algo así, y entre todos lo trabajamos, le damos algo de forma. Y eso es mucho más fácil. Sí que es verdad que alguna de las canciones sí que es una creación prácticamente de uno. Pero, por lo general, está trabajado por todos. Es una cosa que, y por eso sale una cosa de los cuatro, y es una cosa más sentida. Talmente que si fuera uno solo, que el que se ocupa de todo. Y qué difícil llegar al consenso, ¿no? Porque uno diera una cosa, el otro otra, al final, no, pues a mí esto no me gusta, pues esto me gustaba más antes. Será prueba y error constante, ¿no? Sí, la verdad que aún nos entendemos bastante bien. Dentro de lo que cabe, no nos cuesta mucho. Cogemos eso, decimos así, ¿qué tal que daría esto? A mí no me gusta nada. Y digo, pues vamos, venga, vamos a probarlo. Y tocamos un bucle, otro bucle, hasta que va saliendo algo, 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 y ya decimos, ¿os gusta a todos así? Pues a mí sí, venga, pues vamos a con la siguiente parte. Voy a por la fuerza de la costumbre. Si se lo metemos por la oreja y al final dice, venga, vale, así mismo. ¿Hay algún momento en que alguno se siente y diga, me ha venido la inspiración, voy a componer? Eso quizás más... Siempre, pero eso ya en casa, por ejemplo, yo alguna vez estoy en casa, tengo un rato libre y digo, venga, pues voy a coger la guitarra yo, que en el grupo no la toco, pero al tener algún conocimiento, pues también, pues la toco un poco y digo, ay, mira, pues esta idea me ha gustado y tiene un poco más o menos lo que solemos hacer. Se lo llevo a ellos y digo, chicos, ¿os gusta esto? Sí, venga, pues... Y así, básicamente. Os vemos en unas imágenes de alguna actuación que habéis hecho. Eso es... Un vídeo casero. Es un vídeo casero en nuestros locales, en el jardín de atrás. Ahí puedes ver que somos cinco componentes. El que está al lado de Guillermo, bueno, los dos con guitarra blanca, yo soy el que aparece más en el borde, pero el que sale más centrado es Diego, era un chico que formaba parte de nuestra banda y trágicamente hace un año y medio falleció en un accidente de coche. Vaya. Eso. Y desde entonces, pues decidimos ser cuatro, no quisimos suplantarlo, no, su clearing, eso es. Y pues también supongo que este disco será un poco un homenaje hacia él, ¿no? Sí, de hecho hay un pequeño... Él era de... Sí, él era de... De la zona de Pinares también. Sí, de Vinuesa y el rollo y tal. Y cerca del maniquí que hay en primer plano, verás un bolito sadulis congelado. Sí, un hongo. Pues eso, pues eso le representa un poco dentro de lo que es la propia portada. Sí, eso es. Son momentos duros, también supongo que el grupo lo pasaría bastante mal. Sí, hubo un parón, la verdad, en ese momento porque teníamos que decir qué hacer, porque todo estaba compuesto a dos guitarras, era en plan, ¿cómo lo hacemos? Ahora pasamos las cosas a... O sea, primero decidir el seguir o no seguir porque estás en una especie de shock. Sí, porque además en estos grupos ya no es un compañero, sino un amigo, ¿no? Porque es un grupo de amigos. Sí, sí, claro. Muchas horas, al fin y al cabo estáis en una misma habitación, eso, muchísimas horas, haciendo lo que os gusta y compartiendo ideas de todo tipo, entonces al final creas un vínculo fraternal prácticamente. Y cada día en cada concierto supongo que le seguiréis echando. Sí, tenemos de hecho una canción que fue de las últimas que hicimos con él, que se llama Incansable, que se la dedicamos en todos los conciertos, cuando vamos a tocarla se la dedicamos. ¿Qué años tenía? Yo, 20 años. No, hijo. Ah, él 28 años. 28 años. Es una pena. Bueno, pues también que esta entrevista sirva como homenaje a ella y a toda su familia y a poner en valor la música y a los jóvenes sorianos, el talento soriano que también tenemos y que además, pues, nos ofrecen conciertos y precisamente vosotros disteis uno, hace no mucho. Hace no mucho, la semana pasada. La semana pasada, sí. ¿Dónde fue exactamente? Contarnos. Bueno, contárselo tú, que ya hablamos mucho. Fue en la Plaza Fuente de Cabrejas con motivo de las fiestas del casco viejo y sí, tocamos con otras bandas, con Metal Barbies, Coloquio, Jartao y Colisión. Y tocamos en penúltimo lugar ya con un frío que te querías morir y también que no sabíamos que había una limitación de hora por parte del ayuntamiento. Entonces, teníamos un set preparado de aproximadamente una hora y al final tuvimos que recortar. Porque coincidía con el otoño música soriana. No, no, porque debe ser que solo tenían permiso hasta las tres y media de la noche para tocar, pero no teníamos ni idea. Entonces nos dijeron los organizadores, hasta que queráis, hasta que queráis, tocar, tocar, tocar. Y luego fuimos un poco algo requetepillo. ¿Había público, que es lo importante en estos casos? Hay que agradecerles que estuvieran ahí porque eso... En las condiciones... Hacía un frío, se veía más el castaño de dientes casi que los amplificadores. Sí, sí. Es lo que tiene también, ¿no? Es un grupo de música muy sacrificado. A veces que hay que tocar en situaciones quizá un poco más adversas. Y supongo que incluso para la guitarra, a veces ni poder mover los dedos, la mano, tiene que ser muy difícil. Pero bueno, también ahí está la emoción y en ese momento seguro que se os olvida todo y ahí empezáis a disfrutar. Al fin y al cabo estás motivado por hacer algo que quieres hacer y el frío una vez te subes con la adrenalina y con de todo se te va. De hecho yo, por ejemplo, me quité la cazadora arriba y hacía un frío que pela. Pero yo arriba me quité la cazadora porque ya estaba asado. Es la adrenalina que te entra y... Es esa sensación, esa es la que nos buscamos, al menos yo como músico. ¿Qué diríais que es el metal? Porque el metal no es fácil de entender para todo el mundo, ¿no? Mucha gente diría, ¿eso hace ruido? ¿La gente gritando? Bueno... Eso es, correcto. Es la forma más fácil de definirlo, pero... Yo siempre lo he visto como un estilo de música en el que te puedes desahogar, realmente te puedes desahogar. Esos gritos que tanto dicen es como una reivindicación de... ¡Oh, ya está! Estoy bien conmigo. Y eso sienta muy bien. Te desahogas, pero a la vez tiene que gustar al que está enfrente, ¿no? Y encontrar ese equilibrio es fácil. Tampoco buscamos eso. Si es que realmente tú cuando haces una cosa que te gusta a ti y la transmites como tienes que transmitirlo, es que al que le llegue le va a llegar. Si a una persona no le gusta este estilo porque tú te esfuerces en que le guste, no le va a gustar. Esto tiene que ser una cosa que tengas que poder transmitirlo. Y una vez lo transmitas, al que le llega, le llega. Eso es así. ¿Y cómo es el trabajo de un vocalista de un grupo de metal? Pues lo mío tuvo su cosa. Claro, porque yo no había estado jamás en un grupo, ni había su vocalista. Simplemente, pues entré de rebote, digamos. Y cuando entré con ellos, dije, esto es un grupo de metal, lo queremos hacer en base a metal, no sé qué. Y dije, venga, de acuerdo. ¿Cómo es más bien lo que queréis? Me empezaron a pasar tutoriales de cómo hacer guturales, que es una especie de... Es para cantar, pero no cantas con la voz, sino que haces una especie de sonido estridente. Que es lo que la gente dice, pero ¿cómo grita? Pues eso, que no es realmente un grito. ¿Y todo eso requiere de ensayo y de experiencia? Sí, yo tardé varias semanas, incluso meses, en aprender a controlar un poco lo que es el gutural y la garganta bastante rota. Hasta que aprendí bien, porque ese sonido no se tira de la garganta, sino que se tira del diafragma y vas empujando el aire para que salga rebotando en las cuerdas vocales. Y eso es bastante complicado de hacer por ti mismo. Y entonces lleva su trabajo. A veces contar con los profesionales que entienden más del mundo de la música, quizá, y que pueden ayudaros a formaros un poquito mejor, viene bien, ¿no? Supongo sobre todo para estas técnicas, porque igual te dejas la garganta y realmente tienes que tirar de otra zona. Y eso, quizá, si sois aficionados, poco a poco iréis, supongo, también creciendo, evolucionando, pero estas cosas son a veces necesarias. Yo, gracias a YouTube, porque YouTube tiene de todo y siempre habrá... A los videotutoriales. A los videotutoriales. No es infalible. Lo mismo que también en el mundo de la guitarra. Pero yo tengo la suerte de que en la guitarra hay profesores, hay profesores muy buenos y hay gente que te enseña y si tú tienes dinero, ellos tienen conocimiento que transmitir, eso es así. Pero, sin embargo, para la voz... Es mucho más complejo. O cantas lírico, no tienes quien te enseñe, eso es así. Por lo menos aquí, que es una ciudad pequeña, y aquí no hay centros especializados en enseñar todo tipo de cantos. De hecho, nos lo recomendó este grupo un profesor de guitarra, ¿verdad, Iván? Nuestro profesor de guitarra. Nuestro profesor de guitarra, que estamos apuntados ahora con él. Y supongo que también, aparte de haber pertenecido a otros grupos anteriormente, tú empezarías a tocar la guitarra más joven. ¿Cuándo? Yo con 17 años o así. O sea, hace casi 20 años. ¿Cómo te dio por ahí? De repente dijiste, voy a probar. En parte, la gente entre la que me movía, que la verdad es que muchos eran músicos. Es así. Y, joder, también a mí me ha gustado la música siempre y yo quería formar parte de esto. Yo qué sé, estuve un poco dubitativo entre... Bueno, es canto fatal. Tengo una boya, lo habéis todos. No, no, lo hemos escuchado todavía. Soy un verdadero cavernícola. Es que, bueno, pues bueno. Pero eso, yo qué sé. Y se estaba entre la guitarra y la batería o el bajo. La batería es un trasto. El bajo a mí me resulta, no sé, monótono. Pues me dividí por esta. Y al final ha resultado ser una pasión también. Es eso. Bueno, y contarnos porque aquí mantener un grupo de música en Soria tiene que ser bastante complicado. Sois cuatro. Buscar esos huecos para poder ensayar, para poneros de acuerdo, para ir perfeccionando. Está estipulado. Tenemos unos horarios. Sí, porque si no es imposible, ¿no? Hombre, siempre hay alguno que tiene que fallar por motivos laborales o familiares o cualquier cosa. Pero bueno, ya sabes, ya con tiempo no pasa nada. Pero ya está. Pero sí, sí, nosotros tenemos estipulado unos días a la semana y unas horas en las que hay que cumplir. O sea, sí, es la manera de que esto funcione, de que todo sea refirido. Si no hay sacrificio, al final no sale. Y esas horas, al fin y al cabo, son tu ocio, estás haciéndolo. No queremos que parque un trabajo, pero es que o le llevas una disciplina o es que no hay manera. Si queremos llegar a algo, tenemos que esforzarnos, ¿no? Exactamente. ¿Qué diríais que diferencia vuestro grupo A sub cero del resto del metal? ¿Cuál es vuestro toque especial? Pues yo creo que el tema está en que los cuatro tenemos unos gustos musicales, digamos, que tiran a partes diferentes. Por ejemplo, a nuestro bajista le gusta más ese rock clásico, el bien de antes. A nuestro material le gusta la música mucho más rápida, como puede ser la de Slayer, la de Obituari. Yo soy más de todo lo que ha salido del Guitar Hero, que eran canciones así más conocidas, más tal, que luego ya me fui adentrando en lo que era el mundo de la música. Y él, pues, es más el que le gustaba el metal, el machacón. Entonces, nos diferencia un poco el hecho de que podamos juntar todas esas ideas y seamos tan diferentes que el producto que sale sea diferente. Un trabajo más complicado en casa, ¿no?, de puertas para adentro, pero que luego esa combinación es única y así, pues, conseguís este producto. Yo me estoy quedando con ganas de escucharos y ven que han traído la guitarra. Ellos, claro, son cuatro, faltan otros dos miembros del grupo que no han podido estar aquí con nosotros, pero aún así nos han preparado, pues, es una pequeña sorpresa. ¿Qué es lo que tenéis pensado? Ayer nos juntamos e hicimos una pequeña versioncita, así un poco corta, del tema que solemos dedicar a Diego, sincansable, y a ver, yo qué sé, si es la que más podíamos adaptar un poco al sonido acústico. Había otras dos, pero esa es la que más... Sí, además esta es un poco más comercial, digamos, no representa mucho lo que es el sonido metal, pero es la más fácil de adaptar, la que queríamos tocar aquí para dedicarle a él también, y con eso hemos quedado. Pues os agradecemos muchísimo el esfuerzo de que ya os hayáis parado a preparar un poquito este tema, esta pequeña pieza, y pues lo dicho, muchísimas gracias también por estar aquí, por seguir esforzándonos, por poner en valor este talento soriano. El viento nos preparaba para cualquier tempestad, como lobos solitarios enfrentándose a la soledad, Rodábamos a mil por hora buscando un poco de acción, nada conseguiría interrumpir nuestra ambición. Que no puedo creer lo que tengo ante mis pies, una vida con cadenas que romper, Tengo la oportunidad para demostrar quién soy, aunque me toque levantarme una y otra y otra vez. Ahora es tiempo para que mi conciencia vuelva a ser, la que me recuerde que el mundo cambió a mejor. Ahora es tiempo para que mi conciencia vuelva a ser, la que me recuerde que el mundo cambió a mejor. ¡Oh, oh, oh, oh!